Cada año durante 12 horas todos los delitos son legales, entre ellos eliminar gente. Hoy te resumo con spoilers, La Purga por siempre, la última película de la saga. Todo empieza con este par de latinos estereotipados cruzando la frontera para los United States. En la secuencia de inicio nos recuerdan que en la anterior película, La Purga se había suspendido al subir una nueva presidenta, pero ahora con todo el tema de las razas y la inmigración quieren restablecerla. 10 meses después de esto, este tipo, Dylan, está tratando de domar un caballito, pero le queda grande así que llaman al latino del principio que tiene nombre y se llama Juan, o como dice su jefe, el tipo logra hacerlo de mejor manera. En una carnicería trabaja la otra latina que tiene nombre y se llama Adela, estos dos están de novios y aunque los dos son latinos y están solos en la casa, siguen hablando en inglés. Ellos trabajan para la familia Tucker, que son unos granjeros texanos pero todos americanos. Falta muy poco para que empiece La Purga y el señor Tucker, el jefe, le entrega a Juan y al resto de empleados un bono con dinero para que se protejan durante La Purga y le dice que se mantengan a salvo. ¡Qué agradable sujeto! Y Juan con Adela se ponen a salvo junto con otros latinos y los Tucker se encierran con los sistemas de protección que venden en la primera película y empieza La Purga. Más de otra clase, a los funcionarios gubernamentales durante 12 horas continuas. Los servicios... Toda la gente sale a atacarse a punta de guamazos y deshacerse de la ira que recogen durante todo el año. En la casa de los Tucker todo está lo más de bien, sin embargo, Dylan, el hijo del señor Tucker, va por una que otra arma. Allí llega su esposa y le recriminan que no necesitan armas, que ya están bien protegidos y verla así medio enojadita lo prende. Nuestros chicos están en un refugio sanos y salvos por ahora, mientras en las calles todo está normal y pues... es una purga, ¿no? Y Adela sale a tomar el aire a la azotea. Hay otras partes de México que son así cada noche. Y parece que ella muy bien lo sabe porque apenas se acercan unos purificadores, ella toma un arma. ¡Mírala! Estos pasan exhibiendo lo que le hacen a otros latinos. El caso es que al pasar de las horas, las sirenas suenan y la purga se acaba. ¡Hasta que resu... ¡Ah, te creas! Si eso pensamos todos que la purga había terminado, la gente aplaos de todos contentos y felices. ¡Qué bien, fiesta! ¡Estamos vivos! Los Tucker levantan su sistema de seguridad y nuestros muchachos vuelven a casa y a sus respectivos trabajos, no sin antes darse cuenta que hay mucha menos gente. ¡Pero la purga no ha terminado! Pero ya vamos con él. Adela está fuera de la carnicería cuando ve una cabra atrapada. ¡Pero es una trampa! Y cuando intenta liberarla queda atrapada como la cabra, peor incluso. Y llegan los conejos pepitos por ella. Y por más que ella dice que la purga acabó, ellos quieren acabar pero con ella. Está atrapada en una especie de trampa. Ese aparatico bajará y le lastimará su frente. Pero llega su jefe para defenderla. Justo en ese momento llegan unos policías y los arrestan por lo que acaban de ver y les dicen que la purga había acabado. En la granja de los Tucker, los tipos atraparon a la familia y todo fue orquestado por uno de los empleados de ellos, Caleb. Y pensar que este tipo les dio dinero para comprar con lo que lo iban a eliminar. En fin. Entra en una discusión sobre la injusticia y bla, bla, bla. Como no hay tiempo para la charla, ¡pum! Hasta ahí llegó el señor Tucker y Juan con su compañero que estaban ahí tuvieron tiempo de ir por armas y los tenían en la mira y no hicieron nada. ¡Miren a la hora a la que vienen a hacer algo! ¡Ya no hay señor Tucker! El caso es que vienen más purificadores así que toman un camión y se van de ahí. Todos ayudarán a Juan a encontrar a su esposa y luego irán a un lugar seguro. Una de las compañeras de Adela llama a Juan y le dice que se los llevaron presos. Ellos están en una camioneta junto con un nazi y una loca. ¡Qué bonita compañía! Juan cree que los llevarán a la estación, pero el camino está bloqueado así que se bajan él, su compañero y una de las Tucker que quiere acompañarlo en agradecimiento por salvarles la vida. Lo que no saben ellos es que de camino a la estación las cosas se ponen un poquito feas cuando esta tipa lanza un misil a la camioneta en la que iban Adela y su jefe. La loca perece al volcarse el carro. El resto de los Tucker se queda en un camión, pero pronto los acechan. Él le dice a su esposa que se defienda y le entrega un arma mientras baja para eliminar a los purificadores. Pero parece que fue una falsa alarma. Ah no, no lo fue. Pero Dylan logra ponerla a salvo, pero no por mucho porque lo atacan y ella ahí grite que grite en el camión. ¡Señora tiene un arma! ¡Defiéndalo! Bueno pues, después de todo creo que no necesitaba ayuda. Donde Adela, el nazi, logra zafarse de las esposas y quiere purificar a nuestra latina, pero hasta ahí llegó él. Pero empiezan a golpear la camioneta. Ahora sí ya me hicieron enojar estos cabrones. Ese es un nuevo meme del canal. En fin, pero es Juan y llegan los Tucker en el camión. ¿Cómo superaron el bloqueo y cómo sabían exactamente dónde recoger al resto? Pero yo no sé hermano. Adela se subió al camión, le dice al jefe que vaya con ellos, pero él responde que debe ir por su familia y Adela le dice ¡Está bueno, suerte con eso! ¡Suerte porque no vamos a volver a saber de él en toda la película! El equipo va a un motel a tomar guarniciones. En el noticiero vemos que han declarado la ley marcial y el ejército irá por todo el país para poner todo bajo control. Así que no hay un estado seguro a dónde ir. ¿O sí? En la radio dicen que Canadá y México abrirán fronteras 6 horas y allá no hay purga. Entonces solo hay un camino. Así que por mucho que lucharon los latinos para ir a Estados Unidos y ganarse la vida, volverán a México limpio y querido. Pero en el camino. ¿Ustedes creen que los purificadores en serio les iban a dejar el camino fácil? ¡Paf! Luego de eso llegan al paso en Texas a 3 horas del cierre de la frontera, pero las cosas no son alentadoras. Hay bloqueos y el camión está dañado. Deciden ir a la frontera a pie. Entre tanto, los purificadores y el ejército están luchando y el equipo debe abrirse paso en medio de la devastada ciudad. Ellos intentan entrar a un teatro, pero el ejército les dispara con un tanque. Adela y una de los talkers quedan adentro, pero la explosión bloquea las puertas. El resto decide entrar por atrás. Las chicas son atacadas por unos purificadores que estaban dentro del teatro, pero Adela se defiende y al salir de allí ve unas rosas pintadas en la pared. Que también ven el resto del equipo y nos dicen que los mexicanos han dibujado el camino, así que van a seguir esas señales. La señora Tucker le pregunta a Adela algo, que nosotros también nos preguntábamos. ¿Cómo sabe pelear ella así? Ella dice que formó parte de las autodefensas contra los carteles y los fijaron como objetivo y por eso decidieron salir del país. Adela le entrega a la señora Tucker un arma para defenderse. Esperemos que esta vez la use de ser necesario. El resto del equipo es acorralado por purificadores que les obligan a desarmarse. A ellos no les caen muy bien los mexicanos, así que les dan la oportunidad a los americanos. ¿Por qué les llaman así? Americanos somos todos desde Canadá hasta Argentina. Pero no, ellos son los únicos, son... No sé, ¿y nosotros somos qué? ¿Los otros? El caso es que les dice a los Tucker, si se deshacen de los mexicanos, los dejamos vivir. Pero ellos dicen... Así que el líder de los purificadores golpea a Juan y la chica y hiere mortalmente al compañero de Juan. Adiós amigo. Lo siento, pero el guión exigía que algún latino pereciera. Eso era casi obvio. En ese momento llega el ejército y se arma una trifulca. En esas, Juan aprovecha para tomar venganza y escapan. Y el líder se cabrea, imagínate, le mataron a la mamá. Sí, es la mamá. No sé, le dice así. Las chicas logran ponerse a salvo siguiendo las rosas y van a un refugio donde hay varios latinos. En ese refugio ya estaban Juan y la familia se reencuentran. Qué bonito, y la película podría haber terminado ahí. Pero, 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 cierran la frontera y el ejército decide retirarse del paso. Esto se va a poner feo. Sí, se va a poner feo. Así que deciden salir del refugio y buscar una manera de entrar a México. Un tipo que vimos en los televisores durante toda la película hablando mal de la purca y defendiendo a los inmigrantes, llega al lugar para subirlos a todos a un camión y llevarlos a salvo. Pero los purificadores los vieron y le informan al líder que los están siguiendo. Justo en ese momento, la señora Tucker entra en trabajo de parto. Por si no les dije, está embarazada. Y los chicos se dan cuenta que tienen compañía. Pinche madre. Sí, pinche madre. El líder de los purificadores va tras ellos. Ellos llegan al punto de la frontera, pero deben seguir a pie. Y Tucker le dice a su esposa que vaya con ellos, que él se queda para detenerlos y que no los sigan. Junto con ella, se va la hermana de Tucker. Los chicos se arman y empieza la última pelea. Latinos y un estadounidense versus los purificadores. Pero el equipo se queda sin munición. Así que no tienen de otra que huir a una cabaña cercana. Pero hasta allá llegan y noquean a Adela. Ellos luchan contra los purificadores. A Juan están a punto de volverlo pacotilla con la llanta de la moto. Adela despierta y toda conmocionada logra poner a salvo a su esposo. Pero la toma el líder de los purificadores. En otro lado, el indígena con sus flechas reduce a algunos de la banda. Ese es el grito Wilhelm, el efecto más usado en el cine. Sígueme en TikTok y en Instagram. Aquí te dejo el usuario para ver muchísimas más curiosidades del cine. Entre esas, el grito Wilhelm. Juan usa una comba para atrapar al líder. Es un lazo. Y logran eliminarlo definitivamente. En serio, creí que alguno más de ellos iba a morir. Pero bueno, qué bueno que no. Y todos logran cruzar a México. La familia con su recién nacido hijo en México se reúnen. Ahora tendrá nacionalidad mexicana. El sueño de todo estadounidense. Y solo era cuestión de que cruzaran la frontera para que hablaran en español. Gracias Juan. Muchas gracias Adela. Ahora los dreamers son los estadounidenses. En fin. Mientras que Estados Unidos está en llamas. Esta sí termina. Esta película. La última película de La Pulga parece que no habrá más. La meto a subir el resumen tan tarde. Pero quería que quedara muy bien. Eso espero. Háganmelo saber en los comentarios qué tal quedó. Si eres nuevo suscríbete y únete a esta comunidad de cine fanáticos. Muy bacana. Muy chévere. Muy chida. Que hemos estado formando aquí en Resumen con Spoiler. Mi nombre es Alejandro Solanz. Y nos vemos en el próximo resumen. 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 Y nos vemos en el próximo resumen.